con inseguridad. Por sexta vez, sí, seis veces han llegado estos delincuentes a asaltar esta pollería en lo que va del 2024. Vean estas imágenes de lo que ocurrió esta última vez, ¿no? Clientes incluso en el lugar, todos interceptados por estos delincuentes. Yulisa Rivera en el punto para esta hora, conocerlo y darnos más detalles. Yulis, adelante. Y queremos conocer además la zona. Claudia, Pamela, ¿cómo están? Buenos días. Y precisamente cansados por esta situación, los trabajadores reaccionaron ante este robo y lamentablemente tenemos que informar que uno de estos trabajadores pues resultó herido ya que los delincuentes dispararon contra esta persona. Vamos a mostrarles la zona tal como nos pediste, Claudia. Estamos exactamente en la avenida Manuel Escorza. Aquí hay muchas viviendas, pero también hay varios negocios. Y según lo que han comentado algunos testigos, ese día que robaron esta pollería Takumi Fast Food, pues también otro negocio de esta zona fueron atacados aparentemente por los mismos delincuentes. ¿Cómo es que los vecinos sacan estas conclusiones? Pues por las características de la mototaxi, ¿dónde llegaron estos sujetos? En la cámara de seguridad se ve claramente cuando estos sujetos llegan en una mototaxi, blanca y azul, bajan los tres sujetos y hemos visto claramente que atacan a los trabajadores. Habían todos aquí en la puerta y una clienta que también estaba en la parte extienda esperando su pedido. Ambos trabajadores y la clienta pues se resisten a este robo, forcejean y también había otra persona que estaba en el interior del local con un menor de edad. Ellos se salvaron de estos delincuentes porque lograron esconderse en un almacén de esta pollería y finalmente así se libraron de estos delincuentes. Pero como les comentaba, pues uno de los trabajadores vemos que sale uno de los trabajadores con una vara para ahuyentar a estos sujetos, pero lamentablemente este trabajador resultó herido. Pues uno de estos sujetos le disparó dos veces en la pierna y él tuvo que ser auxilado por sus mismos compañeros, por los vecinos de la zona. Y como ustedes ven, esta zona tiene pues varios negocios. Hay ferreterías, algunas bodegas y de noche salen varias personas que venden en la puerta de su casa comida rápida. Aparentemente estos delincuentes habrían atacado a uno de estos comerciantes de la zona y ya la policía está investigando. Sobre todo ya tienen las imágenes de las cámaras de seguridad porque precisamente como ocurren tantos robos en esta zona, Claudia Pamela, este negocio. Y por cierto, como ya había sido atacado por sexta vez, colocaron estas cámaras, varias cámaras. Estamos hablando de cuatro cámaras de seguridad. Pero ni las cámaras de seguridad detiene a estos delincuentes y ya hemos visto el resultado de este sexto robo. Bien, Yulisa, gracias por la información. Una pena, ¿no? Por los dueños de este negocio, seis veces asaltado en este año. Ellos continúan adelante porque es de lo que viven. Sus trabajadores también dependen de ellos. Así que esperemos que haya un poco más de seguridad en esa zona, ¿no, Manuel Escorza? 7.23. Vamos a continuar con más y nos vamos hasta El Callao. Si usted tiene que circular por la...